Seguimos aquí en nuestro tercer día en Expo Camacol Medellín, visitándolos están todas las empresas que hay para ustedes acá con los productos para los maestros de construcción en Colombia. Estamos con don Javier Molina de Rotoplaz. Javier, cuéntanos un poco qué productos tiene Rotoplaz para los maestros de obra en Colombia, qué temas de innovación traen y qué hacen en capacitación para los maestros en Colombia. Juan Felipe, bienvenido, televidentes de la obra maestra, bienvenidos, estamos aquí en Rotoplaz. La intención nuestra es presentar dos o tres productos que consideramos en la feria van a ser absolutamente novedosos. En el caso de los maestros de obra, estamos lanzando en este momento nuestro tanque tipo botella, un tanque que viene en presentaciones de 300, 600 y 1100 litros, absolutamente hermético y con unas capacidades de soporte de agua excelentes. Aparte de ello, como producto para los constructores, tenemos nuestro sistema constructivo modular Ignovatec. Es un sistema compuesto por paneles plásticos, perfilería de aluminio, que permite ensamblar en cualquier tipo de espacio, muy simple de ensamblar, no requiere realmente, sino unas instrucciones básicas para que cual maestro lo pueda armar, muy liviano y que permite multiplicidad de usos, campamentos, aulas temporales, baterías sanitarias, en fin, en muchas actividades se puede emplear este tipo de productos. Perfecto, don Javier. Don Javier, y cuéntenos un poco cómo es la red de distribución de ustedes, los maestros de obra, dónde pueden encontrar los productos, pues los que ellos pueden adquirir para sus contratos de obra. En términos generales, ¿cuáles son los partners que ustedes tienen a nivel nacional como distribuidores? Correcto. Nosotros estamos con un canal de distribución que complende distribuidores mayoristas ferreteros en todo el país. Van a encontrar desde los que tienen un perfil más agropecuario como trefilados, ferragro o texocomercial, o los dirigidos al sector construcción, están las grandes superficies, están Easy, está Home Center, en donde pueden encontrar cualquiera de nuestros productos. Perfecto, don Javier. Por último, pues un saludo a los maestros de obra, por favor, a invitarlos a leer el periódico a la obra maestros. Sí, bienvenidos, invitados a que lean y aprecien todas las actividades que se ven en la obra maestra, y bienvenidos a Roto Plas y todos sus productos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier.